Cumbia Que te cuida vaca, así es la mujer costeña Cumbia, los tambores de mi tierra Lindas mujeres morenas, vibrantes cuerpos de reina Y una flor en la cabeza, en sus manos cuatro velas Al bailarás en la rueda, y alegres pa' tu a la fiesta Al bailarás en la rueda, y alegres pa' tu a la fiesta Enrique Mala, que sabor A bailar la cumbia con las espermas, el machete, el cinto y la rastradera A bailar la cumbia con las espermas, el machete, el cinto y la rastradera Cumbia, 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 cumbia de mi tierra Cumbia, 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 cumbia de mi tierra El que no la baila es porque está enfermo, porque aquí la baila el viejo y la vieja Cumbia, 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 cumbia de mi tierra 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 Y el que no la baila es porque está enfermo, porque aquí la baila el viejo y la vieja Cumbia, 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 cumbia de mi tierra Colombia, este es tu cumbia Colombia, este es tu cumbia, 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 cumb